¿Por qué es mi corazón tan light? ¿Por qué son las estrellas tan brillantes? ¿Por qué es el cielo tan blanco desde la guerra que te ha conocido? ¿Por qué es mi corazón tan brillante? ¿Por qué es mi corazón tan brillante? Señor, esta es mi corazón. Él hizo su canción, dije un ángel, Señor. ¿Por qué es mi corazón tan brillante? 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 Gracias.